...estudiantil, ahí está el tema del asunto del pasaje preferencial de la gente de la tercera edad, gente como usted y como yo, por cierto. Así es. Y bueno, son temas que están pendientes en el tintero. Por cierto que también entrevistamos a el señor Isaías Márquez, quien es integrante de la Asociación Venezolana de Consumidores y Usuarios, y él también abogado por la instalación de una mesa que reúna a los pasajeros, a los transportistas y a las autoridades para abordar este tema, porque como le digo, no están contentos ustedes ni están contentos los pasajeros. Bienvenido al programa En el Aire, señor Trocel. Bueno, antes que todo, mil gracias por la oportunidad que me das. Evidentemente que sí, pues hay un problema ahí con la tarifa. Creo que hay un nudo gordiano, es que llaman, o hablando coloquialmente, se trancó el juego. Ajá. Matamos la cochina, los que jugan domino me entienden, matamos la cochina W5 y W4 y no hay manera de jugar este juego. Lo digo porque efectivamente, como tú dices, la tarifa que tenemos ahorita en transporte público ni cubre las necesidades del transportista para mantener el servicio, ni tienen capacidad los usuarios de cancelarla. Este, te voy a decir lo siguiente. A pesar de que se habla de un ajuste y se habla de que hubo un aumento, como tú lo estás diciendo, este, si nosotros calculamos esto en base al 2022, o sea, el 15 de marzo del 2022, la tarifa se devaluó más de un 40%, ¿ok? Nosotros estábamos en 0.70 centavos de dólar y estamos en menos de 0.30 centavos de dólar. Igualmente, como el salario mínimo, pues estaba en 130 o en 30 dólares y ahorita está en menos de 5, pues entonces también se devaluó casi un 80%. Entonces, digamos que vamos en retroceso desde el punto de vista económico. Pero usted dice que en términos reales, hoy en día el pasaje es más barato que el año pasado. Totalmente. Bueno, en términos reales, en términos técnicos y en términos matemáticos. Ajá. Es mucho más barato, o sea que estamos hablando de que más que un ajuste de tarifa, una rebaja de la tarifa, como se ha venido dando una rebaja del salario mínimo. Nosotros apoyamos y estamos en, digamos, en absoluta concordancia con los trabajadores, tanto públicos como privados. Lo dijimos en una asamblea que tuvimos el 7 de marzo en Caracas, donde existieron más de 15 estados y más de 300 organizaciones a nivel nacional, donde estábamos planteando que apoyábamos las solicitudes de los trabajadores porque consideramos que ellos deben tener un ajuste, un ajuste sustancial. Yo creo que ese decreto no se ha eliminado cuando decíamos que, o el presidente propuso que el salario mínimo era medio petro. Creo que eso no se eliminó, o no sé si se eliminó. Usted sabe que el papel le aguanta todo. Correcto. Ajá. Entonces, debería ser 700 bolívares el salario de los trabajadores, porque es medio petro, ¿no es así? Ajá. Entonces, con eso ellos pudiesen pagar, inclusive no la tarifa que se ajustó en este momento, o la que se rebajó en este momento, sino un poquito más, pues. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de que no tiene sentido discutir la tarifa en bolívares. Por ejemplo, nosotros teníamos un costo de la tarifa esta mañana en tanto, y a la una ya eso bajó, pues. Bueno, pero ustedes se rigen por el dólar, ¿tú de ellos o cómo es? No, por el dólar del Banco Central que también se evalúa. Ajá, pero es a la tarde, que van a decir ellos cómo es que es el maní. Pero se evalúa día a día, pues, por decirte lo menos, ¿no? Entonces, como esa situación se está dando, entonces es una angustia tanto para el usuario como para nosotros, como para las autoridades. Nosotros estamos pidiendo, y lo dijimos a través de este mismo documento, de esta misma asamblea, donde estamos solicitando que la tarifa sea colocada en petros. Ajá. Igual que los alcaldes la ponen, como en esa mesa que ustedes están pidiendo con los alcaldes. Nosotros ellos piden, ellos cobran los impuestos y todos los cobran en petro. Ah, bueno, también nosotros tenemos derecho a cobrar los impuestos. No, y el agua y la lúa, que todos se cobran en petro. ¿En petro o en dólares? Que es una manera de disfrazar el asunto de los dólares. Total y absolutamente. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se nos ancle la tarifa urbana al petro en 0.008326 petro. Eso es lo que estamos pidiendo, que es al menor de entre 11 y 12 bolívares, y eso es lo que realmente en este momento necesitaríamos los transportistas para cubrir. Cuando la gente me dice, bueno, pero es que el usuario no puede cubrir, es totalmente cierto. Ni siquiera puede cubrir 5 bolívares, ¿entiendes? Porque si tú estás ganando menos de 5 dólares al mes, eso no te alcanza ni para ser medio mercado, ¿entiendes? O sea, no alcanza absolutamente, es una cosa irrusoria y absolutamente inviable. Mire, señor Rosel, fíjese, bueno, usted hablaba de 700. En verdad, para ser preciso, hoy en día deberían ser alrededor de unos 720 bolívares, al menos si se llevara a lo mismo, al mismo medio petro entonces, ¿no? Que dijo el gobierno que era. Que era en marzo del año pasado, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa en el programa En el Aire. Fíjese, a nuestra vuelta, usted tiene ahí la gaceta, que insisto, bueno, tiene molesto a más de uno, tanto entre los pasajeros como entre ustedes mismos los transportistas. Dijo un vocero, pues, del transporte de Carabobo este fin de semana, que me pareció haberlo visto en alguno de los medios de comunicación, que creo que en Noti tarde, que si las cosas siguen como van, vamos a volver a los trasbarandas, ¿no? De hace algunos años atrás, ¿no? Para los que no se acuerden, bueno, esos son los camiones de estaca, pues, ¿no? Así es. Algunos de ellos incluso hasta sin sillas, pues, ¿no? Bueno, con la inseguridad y con las dificultades y con las complicaciones que eso supone. Pero más allá de ese anuncio, fíjese, en la intención de buscarle solución a los problemas, y usted que tiene la gaceta allí, fíjese, hay gente que dice, bueno, ¿qué pasó con el pasaje estudiantil? Bueno, ¿qué pasó con la gente de la tercera edad, no? Es porque además los pensionados y los jubilados y los pensionados, porque alguna gente es posible que tenga un segundo trabajo y medio se defienda por ahí, ¿no? Ajá. Pero con el caso de los jubilados y pensionados es mucho más difícil, pues, una segunda oportunidad laboral o una oportunidad laboral. Sin embargo, hay muchos, pues, tú los ves trabajando de vigilante, este, a lo mejor de cuidadores, en fin. Bueno, vamos a una breve pausa, son las 2 y 44 minutos de la tarde, estamos conversando con el señor José Luis Trosel, él es, pues, representante del sector transporte, se llama Intergremial. Comando Intergremial del sector transporte. Comando Intergremial del sector transporte. Y presidente del Frente Unido de Transporte del Estado de Baragua. Es correcto. Entonces vamos a hacer una breve pausa a nuestra vuelta, vamos a ver qué pasó con el pasaje de la gente de la tercera edad, qué pasó con el pasaje estudiantil. Ajá, ¿y a cuánto ustedes quieren que llegue el pasaje? A 0.0083.626 metros. Ajá, ¿y eso cómo se traduce si fuera hoy en día? 12 bolívares. 12 bolívares, o sea, el doble de lo que ya está, casi. Breve pausa, ya regresamos con el programa en el aire. Además del llamado Comando Intergremial del Transporte a Nivel Nacional. Y, fíjense, le decía, ¿en qué paró este asunto del pasaje estudiantil, por ejemplo? ¿En qué paró lo de, bueno, la aspiración de los viejitos, la gente de la tercera edad, pues no, eso que llamamos los adultos contemporáneos, donde usted y yo, por cierto, estamos, para no exagerar y... Así es. Ajá. Bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, mira, antes de decirte qué pasó con eso, te voy a decir algo. El transporte público tiene un problema de origen. Quien más necesita el transporte es quien menos tiene capacidad de pago, y quien menos lo necesita tiene mayor capacidad de pago. Ajá. Eso quiero decir que los sectores ahí, de EIE, por decirte cualquier cosa, no sé cómo se está clasificando eso ahorita, tienen menor capacidad de pago, pero todavía necesitan más el transporte público. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque en todos los países donde funciona el transporte público es subsidiado, necesariamente es subsidiado, porque el transporte público no es para las clases pudientes, porque ellos tienen vehículos particulares. El transporte público es para los más necesitados. Por lo tanto, para ser así, tiene que estar subsidiado. Y vuelvo y repito, en todos los países del mundo donde tú ves el transporte público funcionando, hay un subsidio. El subsidio puede ser directo o indirecto. Puede ser un subsidio a los transportistas que le permita disminuir costos, y eso, entonces, le dan una tarifa mejor al usuario. O puede ser directo al usuario. Llevo ahora a la pregunta. En el caso del subsidio estudiantil, el gobierno quedó con los estudiantes a depositarle en el famoso sistema patria. Hasta el momento... Yo he visto una calcomanía que hay en las camionetas. Exacto. Las camionetas están en la calcomanía, pero hay una cantidad de inconvenientes que no permiten que el sistema funcione. Y no sabremos si ellos estaban sentados con el gobierno nacional. Nosotros ahí no entrábamos en esas reuniones. El sector estudiantil creo que se reunían en la vicepresidencia de la República, no estoy seguro, para llegar a los acuerdos del subsidio que le iban a dar los estudiantes. Ahora, el subsidio que nos estamos pidiendo es tanto para los trabajadores como para los estudiantes. Nosotros apoyamos y todo lo que tengamos que hacer para que eso se dé, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Del resto, eso no está funcionando. Ni el de los estudiantes, ni el de los de tercera edad. Hay organizaciones que por iniciativa propia, bueno, se llevan dos personas de tercera edad, básicamente es eso. Pero, o sea, decirte que está funcionando al 100% en la realidad, no sucede exactamente así. Y en el decreto tampoco habla de, como creo que tú lo pudiste ver cuando lo leíste, no habla tampoco de un subsidio a la tercera edad. O sea, debe de un subsidio... Pero usted dice que es una cosa discrecional. Usted que es buena gente deja que se monte, y otra gente que no deja que se monte. Funciona más así que de la otra manera. Bueno, quiere decir que no funciona. Quiere decir que no funciona. Claro, pero te lo digo. O sea, hay organizaciones que, bueno, mira, se llevan dos personas de la tercera edad, o se llevan uno, dependiendo de qué tan buena sea la ruta que ellos hacen. Pero eso, en la realidad, técnicamente hablando, y oficialmente, o el colector. Que tan buena gente o mala gente sea el colector, totalmente de acuerdo contigo. Pero en la realidad, o sea, digamos así, 100% oficialmente eso no funciona. No existe. No existe. No existe. Primero, porque no tenemos ni la capacidad para ello. Pero fíjense, ni el diputado Roy Daza aquí, ni el representante de los usuarios, a quien entrevistamos la semana pasada, pues, Isaías Márquez, señalaron que eso estaba suspendido. Por ejemplo, el pasaje preferencial de la gente de la tercera edad. Bueno, no se habría de decir por qué lo oyeron. Pero, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, se requieren de una cantidad. Nosotros tenemos, los compañeros tienen que tener teléfonos inteligentes. Buscaron el mecanismo más complicado para hacerlo. Creo que hay mecanismos en el mundo mucho más prácticos y sencillos para hacer un subsidio estudiantil. Los compañeros no tienen esos teléfonos. De algunos que los tienen, hasta se los pueden robar. Exactamente. Las personas tienen que bajar, supuestamente, un código QR. Eso implica que tú tienes que tener una computadora en tu casa para ponerlo en el teléfono. El teléfono tiene que... O sea, es demasiado complicado, demasiado engorroso. Y, por lo tanto, en la práctica no está funcionando. Mire, son las 2 y 53 minutos y yo quisiera que en este tiempo que nos queda de programa podamos conversar sobre algunas cosas también que tienen que ver con el asunto este de la... En esa idea de que haya diálogo y que haya entendimiento y que, de alguna manera, bueno, se atiendan reclamos de los usuarios, en el sentido de que a veces hasta los asientos, algunos asientos, pues, hasta rotos están y dañados, ¿no?, de las camionetas. Es totalmente cierto. Ajá. Y, pero que también se atiendan algunos reclamos de ustedes, como el tiempo que tienen que pasar en una cola para el tema del combustible. O lo que siempre ha sido una promesa en relación al transporte, que es que haya apoyo institucional con esta cooperativa o con, en fin, que parece que reinauguraron en estos días. Bueno, volvemos acá al tema anterior. Ajá. El problema es que para que el transporte funcione tiene que haber subsidio. Ajá. No hay otra manera de hacerlo. Ok. Ahora, que el subsidio es a través de nosotros, del transportista o directamente al usuario, bueno, que el gobierno decida, nosotros preferimos que sea directamente al usuario y que nosotros cobremos la tarifa que tengamos. Sí, claro. Tan sencillo. Lo que denodé nuestra estructura de costo. Ahora, este, al problema de la devaluación de la tarifa o la rebaja de la tarifa, para que muchos compañeros lo entiendan, tenemos que decir que, entonces, el combustible que necesitamos para transportar a los usuarios no llega. O si llega, no llegan las cantidades necesarias. O tenemos que hacerlo a través del sistema patria, que ha sido un sistema engorroso, complicado, pasa la huella, no pasa la huella, después nos dieron 40 litros, nos los quitaron, después eran 80, supuestamente era 120. Un sistema totalmente inoperante. 120 litros es muy poquito para una unidad de transporte. Totalmente, pero bueno, si nos lo llenan todos los días y no tuviéramos que tanto tiempo en cola, por lo menos se solucionaría. Sí, pero es que a veces llega, a veces no llega. O sea, no es que nosotros equipamos todos los días. Hay compañeros en algunos estados y hay unos estados donde es más grave el asunto que inclusive en el estado de Aragua. Que por cierto, mejoró un poquito este asunto, o mejoró pues, toda la semana pasada hubo una gran crisis con el sistema de combustible ha mejorado. Había cola en las... En las estaciones surtidas. No, en las... En las dolarizadas. Exactamente. Entonces, este... En las estaciones internacionales no es el nombre adecuado, dolarizadas. Es dolarizadas. Dolarizadas, porque internacionales es otra cosa. Exactamente. Es decir, pues pudiera que echarle... Sí, sí, claro. Ahora, este... Entonces, este... Nosotros tenemos ese problema del combustible, entonces súmeselo a lo... Estamos pidiendo que el combustible, el control no sea a través de la huella de las personas, que sea a través de la placa, que pongan un sistema que sea eficiente para que podamos... Y que el combustible llegue en las condiciones. Hay compañeros que trabajan dos días a la semana, de los siete días, de lunes a domingo trabajan dos días. Entonces, si a ese compañero que trabaja dos días, que tiene una tarifa, que no le alcanza para cubrir los costos, le suma a estudiantes, que él tiene que subsidiarlo, y tiene que... Porque nosotros no somos lo que debemos es subsidiar a los usuarios, ni a los estudiantes. Es el Estado, porque el Estado es el que recibe los réditos del petróleo, los impuestos, las minas y todo aquello. Entonces ellos son los que tienen la plata, ellos son los que tienen que subsidiar, que ellos se tienen que poner de acuerdo tanto con los trabajadores como con los estudiantes en conseguirle un sistema que realmente los subsidie y que realmente sea efectivo para ellos. Nosotros cobramos la tarifa que cobran nuestros costos y así deberíamos trabajar. Mira, por cierto, hay gente que con razón se queja sobre este tema del servicio, del transporte público, en función de lo siguiente. Dicen, no, es que los transportistas te dicen que bueno, que tienen que comprar caucho, lo cual es verdad. Que tienen que comprar aceite, también es verdad. Que obviamente compran combustible y no todo el combustible, como tú mismo lo acabas de explicar, es subsidiado. Ajá. Pero, y además, por ejemplo, batería, en fin, todos los insumos sin meterse en el susto de arreglar el motor y los temas... Cada unidad tiene más de 3.000 ítems que un insumos parte europeo. Claro, pero eso no es todos los días. Lo que la gente dice, y tú lo debes haber oído como te lo estoy diciendo yo ahorita, ajá, que dicen, no, es que todos los días no compro el caucho, todos los días no compro batería. Total, ya vaya, totalmente cierto. Yo no compro un caucho todos los días. Ajá. Pero yo calculo cuánto me cuesta el caucho todos los días. Ajá. Es decir, si a mí un caucho me cuesta 1.000 bolívares y me dura 4 meses, por decirte algo, yo divido los 1.000 bolívares en los 120 días y te puedo decir cuál es el costo diario. Y todos los días, eso es un costo porque todos los días se gasta el caucho. Ajá. O sea, no es que el caucho se gasta en el día, si yo son, si me dura 4 meses, que son 120 días, en el día 19. ¿Y todo dura un caucho de... Depende de la ruta, depende de la calidad del caucho, depende del costo del caucho, depende de muchas cosas. Hablando de ruta, que por ejemplo, sobre la avenida Casanova, hoy, no hay ninguna ruta de transporte público. No, porque la respuesta se lo tiene que dar la alcaldía porque hay compañeros que han pedido esa ruta y no la... No la otoran. Inclusive, en la avenida Bolívar hay unas organizaciones que no deberían trabajar porque hay supuestamente... Mira, el mejor ejemplo, el mejor ejemplo que tienen los usuarios para determinar que el transporte está en crisis y que no da la tarifa son los carros yutones bolivarianos. Esos carros no tienen 10 años. Hay carros esos que no tienen 10 años. Ajá. ¿Y qué es eso? Es un cementerio en todo el país de yutones del gobierno de Transaragua. Váyanse para San Jacinto y vean en Transaragua, allá en San Jacinto, la cantidad de carros que están paralizados. Por cierto, que esa es una cuenta... Claro, uno saca la cuenta de lo que yo te pago como transportista. O sea, de lo que yo te pago como usuario en una unidad de transporte. Así es. Pero si la gente sacara la cuenta de cuánto costó el yutón, cuánto costó el tiempo operativo por el tiempo. Compadre, eso es economía, eso se calcula. Es verdad que yo no compro un caucho todos los días. Pero igualito gasto todo y yo tengo que sacar la cuenta de cuánto yo tengo que guardar el carro para cubrir los cauchos, el freno, los amortiguadores, este, motor, caja, transmisión, todo eso. Bueno, pero el transporte, por ejemplo, de Transaragua es más barato que ustedes. Y por eso es que no tienen carro. Efectivamente que sí, es mucho más barato. Y a las pruebas me remito. O sea, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia donde estamos uniendo Transaragua y hacia los camiones, la pico y todo eso. Bueno, muchas gracias a José Luis Trocel por su presencia esta tarde en el programa En el Aire y por haber hablado con tanta franqueza sobre varios puntos que tienen que ver con el servicio que los transportistas prestan y sobre este tema de la tarifa que como o el aumento que él dice que ni siquiera es aumento que más bien fue bueno, una devaluación de una rebaja de la tarifa dice él. Pero bueno, es un tema que no tiene contentos ni a los transportistas ni a los usuarios. Una breve pausa y ya volvemos con más del programa En el Aire.